La Universidad Politécnica de Valencia apuesta por el ahorro energético. En los últimos cuatro años, diferentes medidas han supuesto una reducción del consumo energético de un 20% en la universidad. Esa cifra se traduce en un ahorro de más de 700.000 euros, teniendo en cuenta que ha subido el precio de la luz. La cantidad equivale al consumo medio de 3.200 hogares. El sistema de gestión energética que ha implantado la UPV es la clave para conseguir este ahorro. Permite medir el consumo eléctrico de los edificios, analizar los datos obtenidos, gestionar las demandas, vigilar que no supere unos valores determinados y además controlar el suministro y el precio de la energía. El ahorro de energía es la apuesta que se ha incluido en todos los planes ambientales de la UPV y la Dirección Delegada de Eficiencia Energética es el órgano encargado de supervisar el buen funcionamiento del sistema de gestión energética. Los principales focos de consumo eléctrico en la UPV son la climatización, la iluminación y la alimentación de los aparatos eléctricos y electrónicos. En esos tres frentes se han realizado inversiones que se traducirán en un ahorro futuro. Se están cambiando los equipos de aire acondicionado por otros más eficientes. Progresivamente se está consiguiendo edificios más eficientes, cambiando las ventanas y adecuando cubiertas y fachadas para mejorar su aislamiento. Además se ha apostado por la tecnología LED, tanto en el alumbrado de los aparcamientos subterráneos de la Universidad, como en las farolas que iluminan los campus. La UPV sigue trabajando en el ahorro energético, aunque el precio de la luz hace difícil igualar las cifras conseguidas hasta el momento. Desde la intranet de la UPV puedes consultar el consumo energético del edificio en el que estudias o trabajas y comprobar personalmente cómo las buenas prácticas para el ahorro se reflejan en los resultados. Porque ahorrar es cosa de todos. Mejora la eficiencia del consumo de energía con un simple gesto. ¡Gracias!